que es el señor Roberto Piazza. Observen ustedes, él está mostrando la imagen del Papa porque recibió la bendición apostólica precisamente del Papa Francisco. Él dijo, es como ser un par de él en el trabajo y está obviamente muy feliz con este nombramiento que ahora nos va a contar más detalles de qué se trata que le dio el Vaticano. Roberto, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día. Hola, Guillermo. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué privilegio, ¿no? Un honor y una emoción muy grande porque yo no conozco a Francisco de hace muchísimos años, te imaginas, antes que sea Papa. Y te imaginas yo hace 48 años que trabajo en moda y en todo lo que ya conoce la gente. Claro. Y cuando fue Papa, bueno, tuve una relación directa con él por intermedio de Kashner y, bueno, nunca llegué a Roma todavía porque me quedo en Madrid siempre. Pero cuando recibí la bendición apostólica por intermedio de cuando yo le mandé a Patricia Sosa, que cantó el Vaticano, le mandé un libro, le mandé mi libro sobre mi historia, sobre la ley de Piazza, le conté un poco. Y bueno, un día toca en el timbre y llega una carta enorme, así gigante, con una cartilla chiquitita escrita por él con puño y letra, una mariposita, y él con pluma distinta china me pedía que... Rece por él, la bendición, papá, 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 y eso que acabáis de mostrar, que es la bendición apostólica, que se la entregan solamente tres veces a tres personas por año en el mundo, ¿no? Sí. Para mí fue realmente una emoción enorme, 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 que la verdad que no me lo esperaba porque yo nunca le pedí nada, ¿viste? Y él está trabajando también con el tema de Santa Marta y yo con mi fundación, que estoy acá bastante complicado porque el gobierno actual me censura por todos lados. Entonces, bueno, para mí fue realmente maravilloso. Sí, a ver, sin dudas, son muchos criterios, ¿no? Tu lucha como persona, la ley Piazza, digo, el hecho de siempre dar la cara ante situaciones críticas, algunas aleres que puedan tener, digo, con tu actividad, pero digo, es un reconocimiento muy importante. ¿Estás diciendo que a solo tres personas de todo el mundo se lo dan por año? Sí, sí, el Vaticano solamente le da a tres personas por año la bendición apostólica. Te puede bendecir cuando vas y toda esa historia, pero la bendición apostólica, que es esa especie de carta enorme que viene y tiene toda fileteada en oro, con la foto de él, que es maravillosa. Sí. Sí, serán las tres personas que le elige el Papa, el Vaticano y su séquito. Roberto, estamos ante un Papa realmente revolucionario, con una cabeza muy abierta. En las últimas horas se dio a conocer que no descarta la posibilidad de bendecir a parejas del mismo sexo. Digo, es un cambio de rumbo, ¿no?, de la Iglesia. Es un cambio muy grande, muy grande. Mirá, fíjate vos que yo el año pasado, en Madrid, el íntimo amigo de él, que es el padre Mario, que está en Madrid, que tiene la Iglesia, que está abierta a las 24 horas, que ingresan animales, chicos de la calle, gente de la calle, que le da a comer a todo el mundo. También ahí vemos la foto, ¿ves? Que estoy con Walter. Sí. Ahí él también nos dijo y nos casó adentro de la Iglesia. Mirá. Eso es un avance increíble. Así que ya voy por el cuarto casamiento. Te faltan las vegas, Roberto. No, ya me casé. Ah, bueno, no te falta nada entonces, ya estás. Me casé en Malibú, en la playa de Cher. El que puede, puede. Claro. Ya Roberto dice hasta acá llegamos. No, hice un casamiento en Malibú con un ministro del consulado argentino en Malibú e hicimos una ceremonia en la playa en Malibú y fue maravilloso también, con cantantes. Sí, fue muy emotivo. Y quería hacer una renovación de votos acá en Argentina, pero cuando llegué se vino todo lo que ya sabemos, la pandemia y toda esa historia. Bueno, lo voy a pasar para cuando estemos un poquito más contentos todos. ¿Invitanos? Claro, sí. Que nos invite, vamos todos. Cuando estemos más contentos todos, dijo Roberto. Sí. Y nos dio entonces el pie para que Clara Salguero le pregunte cómo ves el país. O por lo menos, si querés, cómo ves el país a futuro. O cómo vamos a estar más contentos. Claro, ahí está. Sí, sí. ¿Cómo ves el país a futuro? No hablemos del de hoy porque ya sabemos cómo está. Sí, mirá, ayer tuve la primera felicidad durante 10 meses, porque bueno, más allá de mi trabajo, que subo al escenario y hago una pasarela, canto o muestro mis vestidos, que es mi momento de alegría, mi creación, mi trabajo. Y ayer fui invitado por Patricia Burrich a la cena, donde estaban todas al Plana Mayor. y tuve una gran felicidad porque realmente me sentí de vuelta como en un país civilizado, culto, atractivo, educado. Y bueno, tengo mucha fe en eso. Yo veo, no sé, tengo la fe de que Burrich va a ser presidente nuestra y que va a poner mano dura y va a... Por lo menos el discurso que mandó ayer fue maravilloso. Ella, el vicepresidente, Petri, y toda la gente que estaba ayer. Me sentí muy bien tratado. No sé, te recuperé, te digo, venía bajón mal, ¿eh? Venía bajón mal, 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 mal. Seguía laburando, pero venía bajón mal. Y ayer me sentí como reconciliado un poco, ¿viste? Con el futuro que va a pasar con las elecciones. Sí, ya que estamos en el tema, ¿pensás que va a haber un balotaje donde Patricia Burrich va a estar? No sé si va a haber un balotaje, qué sé yo. Ojalá que no, ojalá que gane directamente. Pero bueno, si hay un balotaje, que lo gane ella. Yo a otra persona no confío en nada. Es más, tengo hasta miedo, ¿viste? Como tienen todos, la mayoría de la gente tiene un poco de miedo. Hay gente que me putea en arameo, en chino, en japonés y en español antiguo. Pero no me importa, bloqueo, 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 bloqueo. Porque yo, como digo, siempre lo que pienso, estoy censurado en un montón de lugares. Bueno, para qué hablar. Pero, Roberto, y si no llega Patricia Burrich al balotaje, si se da entre Milley y Masa, ¿a quién elegirías? Ay, qué pregunta tremenda, Dios mío. Como estamos terminando el programa. Para dejarme así picando a todos, ¿viste? Para que nos agarre de colitis. Mirá, a Masa no, a Masa, Dios mío, no. A Masa mejor ni hablar. Ya le dije tantas cosas, tantas barbaridades a él y a la mujer que ya me van a matar. Pero, y Milley tampoco me gusta. Vas en blanco, votás en blanco directamente. Y en blanco no conviene votar, pero la verdad que me agarraste desprevenido. Está re frío, está bien. Andino lo votó. Ahí está. ¡Ah, moguí! ¿De qué cuadro sos, Roberto? ¿De qué cuadro sos? Mirá, yo soy santafesino, así que soy de Unión. Ah, mirá. Estás peleando el descenso. Bueno, podría ser de Colón también. Bueno, sí, no, pero, viste, el santafesino te dice así. Yo soy un... Te tira como que Santa Fe de Unión. Bueno. Pero yo me quería en Santa Fe con mi viejo, que era canción de Pelota Paleta y de... Ah, mirá que lindo. Yo tenía dentro del Club Unión, así que, bueno, soy un grupo por herencia. Pero la verdad que no tiene una amiga... Perdón. No tiene un carajo de fútbol. Está bien. Roberto, si vos me querés votar, yo te hago socio de Racing y cuando yo quiera ser presidente de Racing, ahí venís y me votas. Ah, mirá el sueño de Guille. Te mando un abrazo, Roberto. Gracias por recibirnos siempre. Gracias, chicos. Los quiero. Besos a todos y feliz, feliz vida nueva, feliz país nuevo y que gane Patricia. Bueno, así será. Muchas gracias. Son las 12 en punto. Roberto siempre te deja título. Gracias, Roberto.